¿Cuáles son los objetivos y en qué consiste esta campaña de bienestar emocional? O como a enfermedad mental, algo súper grave y es cierto que la salud emocional nos acompaña todo el día, todo el tiempo y que son simplemente aquellas cosas que en nuestro día a día no cuadran, todo aquello que nos hace sentir en nuestro día a día mal de una manera prolongada en el tiempo. Entonces también es dar un poco la luz, esta visibilidad y que lo vea y luego unirlo al teléfono de Cruz Roja Te Escucha, que es un servicio gratuito al que la gente puede llamar encontrándose en esta situación. En el que, bueno, pues tenemos tres niveles. El nivel uno que sería el que recibe la llamada inicial y hace una ventilación emocional y recoge un poco la demanda. Si consideramos que con esa primera llamada se ha resuelto más o menos el problema y se han podido dar unas pautas y sigue para adelante, se acabaría ahí. Y si no, tenemos otros dos niveles. El nivel dos, que está formado por psicólogos especializados en el que derivaríamos aquellos problemas más concretos que necesitan de un servicio más específico y profesionalizado. Y luego el nivel tres, que son aquellas personas que hemos detectado que necesitan un acompañamiento emocional, que necesitan un desahogo y una ventilación, pero que lo que no necesitan es un servicio profesionalizado y una terapia. Hablando un poco del servicio de Cruz Roja Te Escucha, bueno, sabemos que desde su puesta en marcha en abril de 2020 se han respondido a más de 7.000 llamadas y se está formando a más de 150 personas voluntarias en habilidades de comunicación, pues para la gestión emocional de la ansiedad, la incertidumbre, el duelo y la resolución de conflictos. Cuéntanos un poco cómo ha funcionado en Comunidad de Madrid este programa y cómo ha evolucionado desde su puesta en marcha en abril de 2020 hasta ahora, hasta junio de 2021. Vale, pues con el confinamiento en abril, Cruz Roja se dio cuenta de que había como un espacio sin cubrir, que era el de la salud mental, la gente además estábamos confinados en casa, no teníamos dispositivos, no se podían ir a consultas, mucha gente perdió como esa dinámica incluso estando en tratamientos de ese seguimiento. Entonces abrió el teléfono de Cruz Roja Te Escucha, es verdad que los primeros meses y casi a lo largo de todo 2020 lo que nosotros recibimos esas llamadas fueron de cara a dudas sobre el COVID, a qué hacer en confinamiento, a problemas y miedos sobre el contagio y estaban todas muy dedicadas a esa situación. A medida que las restricciones se fueron haciendo más suaves y pudimos ir haciendo más cosas, lo que nosotros hemos recibido sobre todo a partir de ese momento son llamadas de soledad no deseada, gente que, bueno, pues sobre todo mucha gente mayor o mujeres también víctimas de violencia de género, también hemos tenido bastantes, sobre todo esas también más en el confinamiento que tenían que vivir con su agresor, ¿no? Y es un poco de qué hago ahora. Y también es cierto que los problemas de empleo han generado a nivel de salud emocional muchas problemáticas y es ahora lo que más estamos recibiendo, ¿no? Pues gente que se ha quedado sin trabajo, que no sabe muy bien qué hacer o que todavía siguen en ERTE y que su situación económica no es buena. ¿Y qué tipo de respuestas le dais? Sobre todo, por ejemplo, vamos a ponerme ejemplo, ¿no? A nivel de empleo, ¿no? Por ejemplo, que es ahora mismo lo que puede estar más preocupando a la gente. ¿Cómo se le ayuda? ¿A qué tipo de respuestas se le ofrece desde Cruz Roja? ¿Y quién es la persona que está detrás ofreciendo esa respuesta, no? Te decía antes que, vamos, que leíamos que se han formado a 150, ¿no? Personas voluntarias en estos temas para poder ofrecer esa respuesta, ¿no? Cuéntanos un poco. Claro, pues, bueno, quien recibe la llamada es un voluntario que se encuentra en diferentes zonas de España. Ahora mismo tenemos voluntarios en Madrid, en Murcia, en Canarias y en Castilla y León de nivel 1, que son los que reciben esa primera llamada. Y, bueno, pues, lo que estamos intentando en este tipo de demandas, por ejemplo, es intentar cubrir sus necesidades, ¿no? O sea, aparte de escucharles, hacer una ventilación emocional, poder trabajar con su parte de emociones, nosotros buscamos la asamblea más cercana que puedan tener y les derivamos a Cruz Roja. Viene haciendo nosotros mismos la solicitud a través de la página web o facilitándoles números de teléfono de las asambleas o incluso, como a nivel nacional, los voluntarios tienen un referente, pues que en este caso, por ejemplo, en Madrid estoy yo, pues si vemos que no está funcionando, de cualquier parte de España, pues me pueden escribir de Oye, Patricia, que hemos hecho una derivación, pues a cualquier local de Madrid y la persona está llamando y no recibe respuesta. Entonces, yo me pondría en contacto con la persona responsable para intentar dar respuesta al usuario lo antes posible, ¿no? Y la última pregunta, Patricia, ¿cuáles son las expectativas de futuro de cara a esta campaña y al proyecto de Cruz Roja te escucha? Pues nosotros queremos hacer más visible el teléfono porque es verdad que nos hemos dado cuenta de que se puede llegar a mucha gente que en este momento no tiene recursos o incluso apoyarla para que pueda acercarse a su centro de salud, o sea, también desmitificar muchas cosas, ¿no? Pues estoy triste, pero claro, yo no estoy loco, no quiero ir al psicólogo, entonces la idea es un poco desmitificar todo lo que hay alrededor de la salud emocional y hacerlo más visible y aumentar también el número de llamadas para poder ayudar a más gente. Al final es verdad que este teléfono ha surgido a raíz del COVID, pero la secuela, una de las secuelas más importantes dentro de todo lo que nos va a dejar este virus va a ser la de la salud mental y además se ha visibilizado un hueco que hay ahora mismo en la administración, ¿no? Que, bueno, pues todavía no se da la cobertura suficiente y, bueno, pues para eso también está Cruz Roja, ¿no? Para poder ayudar en esos huecos que quedan un poco sin cubrir, poder dar nuestra ayuda y ayudar a todas las personas que sea posible. Gracias.